Carmen Maria Un día en la playa, estando solos, nació esta canción Carmen Maria Lleno tus ojos, del tierno brillo, de la emoción Oh Carmen Maria De mi guitarra, muy dulcemente, se desgranó el amor A Carmen Maria Y en cada nota, de esta tonada, yo puse el corazón El sol murió, y las olas callaron cansadas Y en nuestro honor, hasta el viento silencio estrenzaba Y te amaba Y sombras de amor, nos buscamos en la tibia arena Porque surgió, el hastío, la actitud Y esta pena, mi gran pena Oh Carmen Maria Todo en la vida, igual que nace, acaba por morir A Carmen Maria Pero el recuerdo De aquel instante No seguirá hasta el fin Oh Carmen Maria O mi Carmen Maria De mi guitarra, muy dulcemente, se desgranó el amor A Carmen Maria A Carmen Maria Y en cada nota, de esta tonada, yo puse el corazón Y en cada nota, de esta tonada, yo puse el corazón El sol murió, y las olas callaron cansadas Y a nuestro honor, hasta el viento silencio estrenzaba Y te amaba Y sombras de amor, nos buscamos en la tibia arena Y en cada not GP Y en cada smok Y en cada unstoppable Es unaаничima Y en cada nota